¿Te preocuparías solo por el 10% de tu belleza? No, no. Sin embargo, es lo que le hacemos a nuestra piel todos los días. Humectamos nuestro rostro y el otro 90% de nuestra piel. Cuídala con las cremas corporales nutritivas DAV. Su exclusiva fórmula humecta dos veces más que la marca más vendida, sin dejar una sensación pesada en la piel. Nutre tu cuerpo con DAV y disfruta de una piel 100% linda. Cremas corporales DAV. ¡Gracias!